Y que me enamoraba de una mujer más que no me quería A mí me presionaba como otro hombre A mí me engañaba y ella me hizo hacer el problema sin pedir A toda la gente murmuraba, murmuraba, murmuraba de ti A todo regañaba por defender, por defender, por defender de ti Y es contentío que ha sido tu paz en el amor Y ahora no me quede a los reyes de esto Y que me ayude a admirarte Y que me ayude a admirarte Y que me ayude a admirarte y 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